Siento que ya te olvidaste, que no quieres saber nada de mí Siento que no tuviste tiempo pa' volver a pensar en mí No sé cómo lo haces, por qué de mí te abades No lees mis mensajes, hay tensión de altura y tag Y llora una melodía que resuena por toda la casa Me recuerda tu anatomía y tu voz suena de la nada Como si en una cirugía rebajara mi corazón Y ya no quedará sangre que a ti te diera la razón En nuestra última cita ganaste tú más que yo Querías perderme de vista, dejaste a trozos mi motor Y te cargas de helado al chevito, sobrecargas del peor licor Y es que eso a mí me mortifica, pues ya no tengo tu calor Oh 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 Gracias.